¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez a este nuevo vlog. Hoy estamos ahora dejando la ciudad de Los Árfiles y nos estamos yendo al Parque Nacional Yosemite. Vamos a estar ahí tres días y luego ya les contaré cuando llegue allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Llegamos! ¿Dónde está el letrero acá? ¡Llegamos! Estamos aquí y es todo así. Y acá dice que hay osos, ciervos y bueno. Nosotros vamos a, de hecho estamos aquí porque vamos a salir a caminar. El plan es caminar aquí, caminar. Ya nos hemos instalado y estamos haciendo un poquito, una vueltita en esta área. Toda esa área verde, o sea que vamos a ir a caminar un poco. Y mañana sí vamos a hacer un trayecto un poco más, más lejos. Vamos a ir en carro hasta cierto punto, que creo que son 45 minutos de carro. Y luego vamos a caminar hasta donde los pies nos lleven. De momento esta es la toma que tenemos aquí. con una pequeña piscina para quienes quieran. ¡Estamos listos de caminar! ¡Vamos! ¡En jaar Si! ¡Sí! ¿Qué tal amigos? Otro día más. Estamos en Chosemite. Hemos salido a dar nuestro paseo. Nos hemos parado ahorita en un mirador que hay aquí. Estoy ahorita con mi hijito Hola, YouTube people Pero en español, hijito Hola Y ahorita estamos aquí Dando la vuelta por todo este lado Aquí se miran todas estas montañas Y este vacío también que está así como bien profundo Y más allá Hay como un río Debes, sí, es un río No sé qué nombre Tiene esta área porque no hay un letrero Pero estamos aquí Y este Un ratito haciéndonos unas fotos y luego vamos a continuar Hijo, ¿qué tal? ¿Dormiste hoy? Bien ¿Comiste? ¿Tomaste desayuno? Sí ¿Qué? Scrambled eggs con salchicha ¿Y? ¿Qué más? Fried bread ¿Pan frito que no te gustó? Sí ¿Y qué más? Bueno, esperemos, ¿qué? Es otra cosa ¿Qué? Que no sé qué es Ah, es como una torrejita de papa, ¿no? ¿Eso te gustó, no? Sí Y huevos Bueno, nos vemos en un ratito más, ¿ok? Saludadito Es bastante calor, bastante calor Y bueno, voy a mostrarles un poquito Cómo es, pero el camino es todo así Arboleado Un sendero largo Me parece que hay algunas subidas Eh, dicen que acá hay osos He visto que hay ciervos Ojalá no se No creo que salgan de día los osos Y no creo que se acerquen cuando hay gente Hay mucha gente aquí, ¿no? Tiene que ser Mucha gente, entonces no creo que se acerquen Pero bueno Esta es la toma de hoy Y no creo que se acerquen Amigos, miren donde hemos llegado, a este río de aquí, y a esta peña grande que está hacia lo alto, estamos prácticamente abajo de donde estábamos al inicio, este es el ambiente de aquí, me imagino que el agua debe estar muy helada, parece el clima como un clima de sierra, de nuestra sierra peruana, no sé cómo serán las sierras en otros países de Latinoamérica, pero en las sierras del Perú hace mucho sol de día, es un sol que quema, pero en la noche hace frío, y el río, los ríos de las sierras son generalmente muy, muy helado, el agua es muy fría, vemos aquí ahorita, como se ve esto de aquí, y vamos a ver... 1, 2, 3 No, Penny I know, I just want to see I know, I'm just looking Because I can't, hold on Someone's behind me They were right there in the picture We're going to a bus To another place It's always in this park But it's big We're in the mirror lake It's a mirror lake I'm here with my son Usted ¿Dónde estás? Dijo, ¿estás cansado? ¿Sí? ¿Tienes hambre? Sí ¿Qué quieres comer? Sí ¿Qué quieres comer? Algo que sea fácil No complicado ¿Qué? ¿Pero qué? Chicken Pollo con... Pollo con papas ¿Pollo con papas? ¿Qué más? ¿Qué más? Y también Y también Quiero un... ¿Un qué? Un sprites ¿Un qué? Solo pollo y spray Nada más No, pollo, papas y spray ¿Ah, pollo con papas y spray? Puré 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 de papas Ya Eso en sueños, hijo Porque acá no hay nada Ok, amigos Seguimos caminando Estamos yendo a este famoso Mirror Lake ¿Qué hijo? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Sí ¿Sí? ¿Quieres decirle a mis amigos Este... ¿Cuántos años tienes? ¿En qué grado estás? ¿En qué grado estás, hijo? Fuerza ¿Ah? Habla fuerte, hijita No te escuchan así Está en grado 4, sería, ¿no? ¿Te gusta la escuela? Sí ¿Qué quiere decir esto? Soso ¿No te gusta la escuela? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no te gusta? A ver, es... ¿Te gusta, pero... Pero algunas veces... No te gusta algunas veces En general te gusta ¿Qué te gusta? Advanced, like, you go to do movies ¿Qué repite otra vez? ¿Qué? It's like, you go to movies ¿Ah, te gusta porque vas a ver películas en la escuela? ¿O qué? ¿Qué te gusta? Math Ah, que tu curso favorito es matemática Ya, y eso es lo que te gusta ¿Y qué no te gusta de la escuela? ¿Qué tú dices? No, no me gusta ¿Qué? Cuando te equivocas en algo, no te gusta ¿Pero te equivocas mucho? No, no te gusta Este, te quería preguntar también ¿Tienes muchos amigos y amigas en la escuela? Sí ¿Cuántos? Fifty ¿Fifty es cincuenta? Ya Bueno, sigamos caminando ¿Tienes todavía hambre o ya se te pasó? Tengo hambre ¿Tienes hambre? Tenemos que esperar amigos, más o menos A ver, son las una y media, más o menos Vamos a caminar todavía cuatro horas más Y luego vamos a regresar Desde donde partimos Y luego vamos a comer algo O sea que todavía Esto está largo Sí hijo, porque Recién hemos llegado aquí O sea Ya sé, pero no hemos llegado al sitio que queríamos llegar Tenemos que llegar a este famoso Mirror Lake Y de ahí pienso que regresaremos Pero no sé cuánto nos demoraremos para llegar a este A este lago Yo le decía a mi esposo, ¿saben qué? Venir hasta aquí Para caminar Bueno, claro No sé Claro, sí es bonito, ¿no? La naturaleza y todo Pero en Perú tenemos tantos lugares para caminar Pero tantos En la sierra peruana tenemos un montón de lugares O En muchos de los En todos los países latinoamericanos Tenemos muchos lugares para caminar Y Pero bueno Estamos aquí Vamos a caminar Ok Nos vemos en un ratito Ojalá lleguemos pronto A este A este laguito Y joven ¿Dónde estás? Llegamos Al famoso Mirror Lake Es este Les voy a mostrar Esto es esto de aquí Y la gente se está bañando Es que la verdad hace una calor Cuidado No te va Ahí no me toca Mira Ahí, ahí Hace bastante calor Entonces la gente está refrescándose Miren que bonita que está esta visión Esta vista panorámica ¿Te quieres mojar? ¿Te quieres meter? Métete si quieres Métete si quieres Sácate el Bonita esa mariposa Y bueno Estamos ahora aquí Y luego nos toca Vamos a estar un ratito aquí A descansar Y luego regresamos De camino otra vez A tomar el bus Luego a caminar otra vez más Luego a encontrar el carro Y ahí ya nos regresamos Miren esta visión ¿Quién? Entonces sí se puede nada Pero mira Está profunda Porque le llega el agua Le llega el agua Como a los hombros Que hay un señor que está bañando O sea, nadando Ahí está profundo Y fue mejor no ¡Sí! Son casi las cuatro y media De la tarde Seguimos caminando Estamos ahora De regreso De bajada De este Mirror Lake Que les había mostrado Arriba Entonces ahora estamos Regresando Luego a tomar el El bus Hay un bus Y luego a tomar Encontrar donde hemos dejado El carro Para irnos Al hotel Y comer Porque tenemos hambre Aquí no hay nada O sea, felizmente Me traje Agua Especialmente para mis Para mis hijos Porque si no No hay nada O sea, aquí no hay nada Absolutamente nada No es como algunos lugares Donde uno va Y encuentra un puestito De aguas ¿No? O de que venden cositas O algo para Comer Nada No hay nada O sea, si no traía mi agua Ahorita hubiéramos estado Con la lengua afuera Pero bueno Ya estamos Encontrando El lugar Onde vamos a tomar el bus Entonces El lugar La lengua afuera No hay nada Rápido Onde vamos a tomar Onde vamos a tomar Y nació Y nació Y nació Música Amigos, llegamos finalmente Toda la bajada, hambriento Son como las 7 y media de la tarde Y estamos comiendo No hay mucha elección Pero tenemos mucha hambre Así que miren, yo que nunca Como hamburguesa, voy a tener que Comerme esta hamburguesa Es una hamburguesa de pollo Con Camote frito y un poquito de ensalada Cocida Ay Pues esto Mi hijo se pidió una hamburguesa Es que la verdad no hay mucha elección Mi hijo se pidió pasta Casi lo mismo que yo Pero de pavo Y bueno Vamos a comer Bueno, estamos terminando nuestro día Hemos terminado de comer Comer que es almuerzo y comida Cena porque son casi las 6 de la tarde Hemos ido a comprar algunos refuerzos Para mañana No cometer el mismo error De irnos sin casi nada de agua Y sin algo que comer Porque la verdad Tipo a las 2, 3 de la tarde Teníamos hambre Pero estábamos muy lejos de todo Y teníamos que volver al punto de partida Este es un área muy grande Es un parque nacional inmenso Y solamente hay tipo baños O agua Cosas así En la entrada del parque Pero luego uno tiene que volver a esta entrada Y uno se puede demorar hasta 2 horas 3 horas Para llegar a esa entrada otra vez Que es por donde uno va a salir ¿Verdad? Bueno, eso nos pasó Hemos caminado harto Estábamos cansados Sedientos y hambrientos Todo junto Bueno, les mostré lo que he almorzado ¿Verdad? Bueno, yo normalmente les quería decir Que yo no como hamburguesas nunca Es así como las bebidas gaseosas Yo no tomo bebidas gaseosas Desde que tendría pues 12 años O sea, hace como 30 años o más Que no tomo bebidas gaseosas Y hamburguesas tampoco Prefiero comerme la carne pura O el pollo puro O sea, en un bistec Algo así A la plancha, a la parrilla ¿No? Pero no hamburguesas Y menos las que vienen Esas congeladas Peor, graso error No me gusta Me parece que son Que todo es artificial Y entonces uno en realidad Ni siquiera está comiendo la carne Si no está comiendo Sabe Dios qué ¿Verdad? Pero ahora Aquí he notado Bueno, en estos lugares Que en los restaurantes Prácticamente solo venden eso Es decir, todo es con papas fritas Con salchichas Hamburguesas Y ya, eso Entonces en realidad No había mucho que elegir Entonces O pastas Y tampoco como pastas La verdad que no Pero así sé que vieron mi plato Me pedí En realidad yo pedí pollo O sea, algo así como un pollo Que me dijeron que era el horno O sea, como una pierna de pollo Una entrepierna Algo así Que fue lo que comí ayer Pero esta vez Me dieron un tipo Hamburguesa de pollo O algo así Con Camote Frito O sea Tipo Papas fritas Pero en camote Y saben que tenía hambre Y entonces me lo comí todo Y he sido feliz comiendo Entonces Aquí viene mi mensaje de hoy Que hay que adaptarse Donde estemos Hay que adaptarnos No podemos ser exigentes A pesar de nuestros gustos A pesar de nuestras Propias costumbres Tenemos que adaptarnos Al lugar donde estamos Y a donde estamos O sea A recibir Agradecidos Por siquiera al menos Tener eso Hay gente que ni siquiera Tiene Eso O sea Eso es demasiado Ustedes vieron mi plato Ya bueno Cuanta gente en el mundo Quisiera Poder tener ese plato Para comérselo Entonces Hay que estar agradecidos Por eso les dije Me lo comí Contenta Y terminé feliz Saciada Después de ese plato Ya bueno Cuando luego yo retorne a Holanda Ya me cocinaré Lo que me gusta Y estaré más atenta Digamos A la alimentación ¿No? A que estoy metiendo A mi cuerpo Pero Este Cuando uno viaja Tiene que adaptarse Y ser agradecido Y ese es mi mensaje de hoy Adaptarse Y ser agradecido ¿Ok? Bueno Gracias por estar ahí Espero que Me estén acompañando En esta nueva aventura Que estoy Tratando de llevarlos De la mano conmigo Y compartiendo De mis experiencias Y también De lo que yo aprendo Cada día En esta nueva experiencia En esta nueva aventura De Estados Unidos ¿Ok? Adiós Adiós